Estos puestos que dejarían estos jóvenes, se les va a sumar otro del movimiento estudiantil universitario, quedan vacantes, ¿qué es lo que va a suceder? Tendrían que avisar a los compañeros de huelga, ellos saben la dinámica que van a estar utilizando. De igual manera, cualquier persona se puede unir a la huelga de hambre, siempre y cuando se les hagan las evaluaciones médicas pertinentes, que establezcan que pueden estar en condiciones, que no tienen condiciones previas también, en las cuales puedan verse excesivamente afectados por la huelga de hambre. Jorge, ahí habría que ver si los compañeros, qué es lo que ellos toman en decisión como comité de huelga, que se va a presentar en la conferencia. Pero por los momentos no se ha mencionado que alguien más se les va a sumar. Sería con los compañeros del comité de huelga. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, ya ha iniciado la conferencia de presa, pero queda la vacante para aquellos del movimiento estudiantil universitario que sean solidarios y quieran seguir con la lucha. O sea, no sé, Jorge, si esperamos la conferencia de prensa o retornamos y hacemos nuevamente un contacto. Bueno. Nos quedamos ahí, Brenda, para escucharlo. Sería importante escuchar la versión de los estudiantes, Brenda, por favor. En la huelga de hambre. Desde luego, Jorge, en estos momentos vamos a escuchar la conferencia de prensa porque ya ha iniciado. Bueno, compañeros, el día de hoy estamos también por entendido la intransigencia por parte de las autoridades universitarias, ya que estas mismas no se han hecho presentes aquí donde están nuestros compañeros en la huelga de hambre. Somos donde no les interesa la vida y el bienestar físico de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran en la huelga de hambre, ya que este mismo está estipulado en la ley orgánica, en el artículo 44, que las autoridades universitarias deben velar por el bienestar de nuestros compañeros. Así que sin más preámbulos, damos por iniciar esta conferencia de prensa y con usted de tiempo a la doctora Ligia Ramos, que ya le va a dar el estado físico a nuestros compañeros. Buenos días, el día de hoy van a salir de la huelga de hambre todos los muchachos. Desde el día de ayer recibimos exámenes de laboratorio y a pesar de que ellos están en un buen estado general, aparente y tienen sus signos vitales estables, ayer recibimos los exámenes, los resultados de los exámenes que se tomaron en el hospital escuela y yo solicité y hablé con los muchachos y les solicité a tres que salieran de la huelga de hambre. Dos de ellos que ya han estado con problemas desde ya días con las pruebas hepáticas, o sea, pruebas hepáticas significan la función del hígado, que habían estado en altas y bajas pero su bilirrubina había estado bien y ahorita ya empezaron con alteración de la bilirrubina. De esos dos va a salir una de las personas, una muchacha que ya lleva hoy once días de estar en huelga de hambre. La otra persona que yo le solicité lleva quince días de estar en huelga de hambre y no tomó la decisión de seguir en huelga de hambre, sin embargo vamos a seguir monitoreándolo bien de cerca. El otro muchacho que va a salir es un muchacho que lleva diez días de huelga y esta persona entró sana, ha estado bien, pero ya ayer empezó con alteraciones que fueron inclusive mucho más, o sea, mucho mayor que las de sus otros dos compañeros y a él sí se le enfatizó mucho que era necesario que saliera pronto. Como les digo, a pesar de que ellos están en un buen estado general y tienen sus signos vitales estables, ya están teniendo un poco de alteración de algunos órganos internos y se había hablado con ellos al inicio de la huelga cuáles eran los límites de la huelga y habíamos quedado todos que si empezaban con alteraciones de órganos que se iban a salir de la huelga, porque no es el objetivo que nadie muera ni que quede tampoco nadie con complicaciones irreversibles de sus órganos. En general, todos están bien de sus pruebas de riñón y todos están bien de la parte del cerebro, que es lo que uno más cuida, cerebro y riñón. Pero ya estas tres personas le solicité y de ellos dos tomaron la decisión que me parece muy bien de salirse de la huelga de hambre. Uno queda todavía, que es el que tiene más tiempo de estar en huelga de hambre, pero con un monitoreo más cercano. Bueno, estas son las declaraciones que está brindando la doctora en estos momentos en cuanto al estado de salud que se encuentran los jóvenes de la huelga de hambre, pero aquí siguen haciendo la condenable situación humanitaria, informando los jóvenes del movimiento estudiantil universitario. Se retiran dos compañeros en estudio, una persona queda pendiente porque ya está sufriendo alteraciones según la autoridad, que en este caso sería la doctora. Vamos a seguir escuchando porque los jóvenes siguen pronunciándose. Las exigencias que nuestros compañeros y compañeras están haciendo, porque en vez de responder, se ha enfrascado una campaña de criminalización y ridiculización mediática, donde muchos medios de comunicación se han prestado sin responder éticamente a la investigación que es necesaria, como ha sido el medio de HCH, que no ha tenido una expedita. Nuevamente siguen los ataques por parte de los estudiantes, pese a que se les está transmitiendo en vivo, se les está brindando la oportunidad, pero de forma irresponsable, pues los huelguistas insisten en que nosotros pues tenemos la culpa, como que si nosotros los pusimos a aguantar hambre. Pero vamos a seguir, vamos a permitirles el derecho a la información. Es una situación que se toma cuando ya no hay instancias de diálogo, donde ya no hay instancias de solución, y nuestros compañeros aquí están tomando una posición heroica, porque están entregando su vida para poder exponer ante la comunidad nacional e internacional el condenable estado de participación que la universidad tiene y los pocos espacios de comunicación interna que tenemos entre los actores de la comunidad universitaria. Entonces es un llamado a todos los y las estudiantes de la comunidad nacional para que se haga presente, para que acuerpe, para que acompañe, para que sea partícipe, que venga precisamente al espacio y que se informe, que hable con los compañeros en huelga de hambre y que vea su situación real, porque es necesario que evidenciemos la campaña de prestigio, que no se ha fundado en una cuestión objetiva, que no ha venido, no se ha relacionado, que no se ha prestado para poder investigar de forma parcial o imparcial, la situación que los compañeros y compañeras tenemos en la universidad, y no solamente los compañeros en huelga de hambre, sino a nivel de comunidad estudiantil en general, que se está emprendiendo en una lucha que no ha sido visibilizada y que no ha tenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades universitarias. Bueno, estamos a la espera, a ver si nos permite hacer preguntas, compañeros en estudio, porque estamos con la consulta de que si van a retomar este puesto que abandonan estos jóvenes el día de hoy, otras personas del movimiento estudiantil universitario, queda vacante y siguen pues en la supuesta huelga de hambre. Vamos a tratar de escuchar pues a la doctora en estos momentos, porque sí se va a hacer el retiro de inmediato de estos dos jóvenes ahorita cuando ya se retiran, pero vamos a tratar de conversar con las personas del comité de huelga. Vamos a permitir, escuchame. Le damos el paso a nuestros compañeros de la Cruz Roja, que van a trasladar a nuestros dos compañeros que hoy salen de la huelga de hambre, y muchas gracias a los medios de comunicación por asistir y a los nuestros compañeros.